en este régimen ahí a todo el mundo todo el mundo tiene un papel no le corresponde una tarea y yo soy lo que opino que de alguna forma están tratando de limpiar todo el desastre que se ha hecho y han quitado promociones de sea todo lo que tiene aludía a chávez y todo lo demás es decir están en un proceso de cambiar de tratar de cambiar lo que en licencia son corruptos que son delincuentes que son en personas vinculadas al narcotráfico eso es lo que ellos de alguna forma están pretendiendo cambiar ahora este obviamente es muy extraño que sucedan este tipo de cosas esto parecería más bien hasta que un pase de facturas personas que acabo de mencionar todas las personas que acabo de mencionar son protegidas de gorrín para abajo de betancur con vi josé vicente ampara sus hijos es un sobrino que le acaban de quitar la sanción es decir esto verdad es cuesta entender cómo es que sucedió esto porque es obvio es decir no hay además de este caso y otro caso más donde ellos vuelven a participar en otra operación exactamente igual que esta es decir no entiendo cómo van a ser público un un hecho de esta magnitud haciendo un señalamiento sobre ramírez sabiendo que ellos están embarrados exactamente igual igualito porque tan es así que el que dirigió toda esa operación es eric mal pica así de sencillo en ese momento se empieza ya a constituir otra operación exactamente igual a la que señalaba que la examen sólo que cuando ya la operación está por estar lista quien toma el control de esto es eric mal pica el sobrino de cilia flores entonces ellos montaron una operación exactamente igual a la que están señalando de corrupción no se llama a ramírez cuando y ellos hicieron exactamente igual solamente que esta vez fue por 1.200 millones de dólares y en esta operación participaron borrín de hecho la empresa que se utiliza para esto la empresa rántor capital es una empresa de maletín registrada en anzuate que inclusive quien hace el registro de la empresa es hoy en día el vicepresidente es un vicepresidente de reducción entonces ahí en esa operación participan obviamente el señor mal pica raúl gorrín está a alejandro de tancur francisco con mil josé vicente ampara los hijos de cilia flores